Se ganó 12 a 11 al Independiente. El grupo B se juega aquí en Girón, la UNE, Jogo Bonito, la Academia y Anderson FC. En primera instancia tenemos el partido de la UNE frente a Jogo Bonito. Y ya están en el gramado, ya están en el maderamen de este escenario deportivo. Los azules azules, eléctricos, podemos decirlo así, son los de Jogo Bonito. Los con pantaloneta y polines blancos. Los azules un poquito más oscuros, con pantalonetas y polines azul marino, son el equipo de la UNE. Va a arrancar el partido. Los árbitros son Don Rubén Trasladiña y Don Ramón Jerez. Son los árbitros de este partido. Les contamos también que la vez anterior teníamos cinco grupos de cinco y de seis equipos. Ahora tenemos cuatro grupos de cuatro cada grupo. Así está conformado el campeonato nacional de fútbol Sala Ascenso. El grupo C tiene al Fluminense, al Naranjito, al Laboratorio Divino Niño y el grupo 7. Y mientras tanto que en el grupo D, este grupo C se juega en Babaoyo, Fluminenses de Llam. El grupo D juega Equinoxio, Difreteli, Internacional y Paján. Esto se juega en la casa de la selección. El grupo A, como les decíamos, se juega en Cuenca. Y el grupo B se juega aquí en Girón. Y estos señores, el juez central hizo sonar el silbato y el show del fútbol. Comienza cero a cero entonces el partido de la UNE frente a Yogo Bonito. Nos vamos a complicar con los números del equipo, sobre todo de la UNE. Un poquito oscuros los números que no compaginan bien con el uniforme. Pero allí vamos a darle al esfuerzo. Arrancó el partido acá entonces, en el Corizó Esteban Lucero Álvarez, en Tera UNE y Yogo Bonito. Los saludos cordiales a todos quienes nos sintonizan. Saludos desde Maupac, New York, dice Saúl Bermeo. También saludos Lalito, dice José Lollezcas desde Ossining, Nueva York. Así el señor, el hombre viajó, el hombre viajó, don José Lollezcas viajó con doña Zoyla y don Juan Manuel, con sus papás. Pero no se pierde el fútbol, ¿no? No se pierde el fútbol, es que ya cuando se está lejos se extraña más lo de uno. Acá están, vamos a contarles cómo está jugando la UNE. La UNE juega con Pedro Correro en el arco. Está también con Jonathan Timber, el número 6, David Loja, el 77, Alexis Cambisac, el 56 y Jonathan Maxi, el número 11. Así arranca el equipo de la UNE. Mientras tanto que Yogo Bonito está con Jonathan Pauta en el arco, con el número 2. Está Jefferson Castro con el 17, John Ordoñez con el 10, Andrés Takuri con el 7 y Steven Aguilar con el número 56. 56, acabemos con 58 o 56 mismo. Allí está el equipo de la UNE, la tiene el número 6. Jonathan Timber, el capitán, por el costado zurdo, viene, viene la primera. Se la queda en las manos del portero Pauta, del portero Pauta, inmediatamente sale jugando el equipo de Yogo Bonito, Jefferson Castro. El número 17, la tiene desde el fondo, John Ordoñez. La pierde, viene primero, viene primero, que sí, que no se le perdió, increíble. No puede ser el número 11, Jonathan Maxi, no pudo con su compañero. Y acá está Castro, saque el remate, jugadas de ida y de vuelta. Así está, hacia arrancó lo que corresponde a estos primeros minutos, a estos primeros minutos del compromiso entre la UNE y Yogo Bonito. A ver, nuevamente la tiene por acá, el capitán, Jonathan Timber, jugador experimentado del Mundialito de los Pobres, con el 77, David Loja. Este David Loja, hombre de selección, sub-17. Azuayol, hombre de selección. Allá está Maxi, también experimentado en el Mundialito de los Pobres. Nuevamente Loja con Maxi, ahora la tiene. ¡Sacó el remate! ¡Lindo remate de David Loja y salvó, 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 salvó Jonathan Pauta. A un tiro de esquina que favorece a la gente de la UNE. Se pasó de largo también. A ver, el 7, Andrés Tacuri es el que está tapando. Andrés Tacuri es el que está tapando. Esteban Aguilar tiene el 50. Vamos a identificarle entonces al 2. Ahí está el 10, que es Ordoñez. El 2, allí está justamente el 2. El 2, Jonathan Pauta. No, el 7, Jonathan Pauta. A esos números que tienen, muy idénticos. El 12 también lo tiene en la pantaloneta. El jugador, el portero de... Yogo Bonito, tiene un número en la camiseta y otro número en el pantalón. Así, eso nos ha causado la primera confusión y en este partido, por acá está el número 17, Jefferson Castro. De Yogo Bonito, siempre hablando en los últimos minutos. El 50, Steven Aguilar. El 10, John Ordoñez. El 17, Jefferson Castro. El 2, Jonathan Pauta. Y el 7, que sí está en campo. Andrés Tacuri. Jonathan Pauta, entonces, el arquero. Ahora por acá la une. Con Loja. Loja con la redonda. Timben con Maxi. Sale el portero también. Pedro Cordero quiere jugar. Cuidado, allí está Maxi. Muy... Un jugador de muy buenas condiciones. La tiene Loja. Loja con el juvenil. Alexis Cambisaca. Se equivoca y el balón se va. Al saque lateral. Les recordamos y les invitamos. A las 20 horas 30, aquí se estará jugando el partido. Entre... La Academia y el Anderson FC. La Academia y Anderson FC estarán jugando en el partido de fondo. Dentro de esta primera jornada. Del campeonato nacional de fútbol. Salas Enzoa. Allá está Maxi. Desde el piso. Se recupera la gente. De Jogo Bonito. Que todavía... Vemos... No se alcanza a parar bien en el madramen. Se vuelve a recuperar la une. La tiene Loja. Loja. En el fondo también. Cambisaca. Tienen que jugar con el portero Cordero. Así lo hace. Y esto... Largo pelotazo para Maxi. Maxi de cabeza. Fácil para el portero Pauta. Y allá está Castro. Barriéndose. Está Loja. Para mandarla. Para mandarla al tiro, 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 tiro. O saque más bien. Saque de manos. Saque. Aquí bueno, en el fútbol sala no hay saque de manos. Les recordamos. Los marcadores del grupo A. En Cuenca. Lagartos de Guayaquil le ganó a Epa Elide. Seis tantos a cuatro. Y Abicef le ganó al independiente. Choque entre cuencanos. Doce a once. Acá está Castro. Castro con la redonda. Larguilinio jugador este. Castro. La tiene nuevamente Castro. presiona a la UNE. En el fondo Ordóñez. Conta Curi. Se equivoca. Vuelve a ganar la UNE. La tiene allá con Loja. Jonathan Timbe. Este es Timbe, sí señor. Jonathan Timbe. La tiene el capitán. Va a sacar el remate. Prefirió darle a Maxi. Salvó. Cambisaca. No pudo sacar el remate como él quería. Y el portero Pauta salvó. No se fue ni al tiro de esquina. Vuelve a atacar la UNE. Mejor la UNE en estos minutos. Pese a no estar fin en la definición. Ya ha tenido las dos oportunidades. Una de ellas. Las dos ha salvado el portero Pauta. Pero. Pero. No le alcanzó. No le alcanzó. No le alcanzó la gente. A la gente. De la UNE. Allá la tiene Maxi nuevamente. Viene Maxi. Se adentro. Gol. De la UNE. Jonathan Maxi. La recibió al borde del área. De media vuelta. Con el derechazo. Sorprendió el remate al portero Pauta. Y entre sus piernas. Se fue el esférico. Al fondo. Al fondo. De las mallas. Se canta la primera. De este partido. Y ya se pone adelante. Ya se pone a ganar. Ya se pone a ganar. El equipo. El equipo de la UNE. Un tanto a cero. Cuando en nuestro cronómetro. Estábamos ya. Sobre el minuto ocho. De esta primera parte. Está ganando entonces la UNE. Un tanto a cero. Allí fuerte el roce de Castro. Con Loja. Los árbitros dicen. Sigan nomás. Sigan nomás. Dicen los árbitros. Sigan nomás. Dicen los árbitros. A ver qué tenemos por acá. A ver qué tenemos entonces. A ver qué es lo que tenemos también. Sigue atacando la UNE. Puede venir. Timbe. A las manos del portero Pauta. Ahora el juvenil Aguilar. Se va solo Aguilar. Puede venir el empate. Ya en segunda instancia. En tercera también. Llegó Takuri. Llegó Takuri. Sin embargo. Gran actuación del portero Cordero. En dos oportunidades. En dos oportunidades. En dos oportunidades. Pues. Pudo. Marcar. Pudo. No pudo marcar. La gente. La gente de. El Yogo Bonito. A ver. Por ahora estamos solamente con señal para el Facebook Live. Tenemos algún problema. Ya vamos a solucionarlo. Ya mismo solucionamos el inconveniente que tenemos. Con nuestra señal para Girón TV y a Chiras TV. Para Girón TV y Chabelo TV. Perdón. También lógicamente de Chiras TV a través de las de las redes sociales. Atacando está la UNE. Se defendía la UNE en la última jugada porque se había recuperado el Yogo Bonito. Vuelve el ataque la UNE. La tiene Kambisaka. Con Maxi. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero a las mallas laterales. El árbitro dice tiro de esquina, 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 que favorece al equipo de la UNE. Y ahora el contraataque, Yogo Bonito. Desde el piso, barriéndose esta loja. Era Kambisaka. La tiene Timbe. El veterano. Hablando de experiencia, ¿no? El más experimentado, sobre todo, Timbe. En el plantel de la UNE. En el plantel de la UNE. Vamos a ver qué es lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Allí está, sale jugando Yogo Bonito. Con Ordoñez. La tiene Aguilar. Aguilar con la redonda. Allá está Ordoñez, el número 10. Menudito jugador que tiene el equipo de Yogo Bonito. Uno azul está ganando la UNE. Corporaciones Unidas del Austro. Correo Internacional. Enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted see hacia los Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Por cierto, saludos a Fabiola Valle, que está haciendo la transmisión allá en Estados Unidos. Propietaria de Corporaciones Unidas del Austro. Que no se olvide del grupo, del personal de Achiras. Acá está jugando Yogo Bonito. En su retorno sobre todo. Acá está Yogo Bonito. Intenta salir. Se le complica a Yogo Bonito salir. Realmente se le complica. Desde el fondo, Yogo Bonito. Con Ordoñez. Con Takuri. Takuri con la redonda. Se resbala. La gana Cambisaca. La tiene allí Loja. Con Cambisaca. Loja. Con Cambisaca. Se entró Loja. Y el balón que se fue por allá. No llegó Jotan Maxi. Taller Mecánico Industrial Hermanos Poluche. Trabajos garantizados de hierro, aluminio y vidrio. Estamos... Taller Mecánico Industrial Hermanos Poluche. Trabajos garantizados de hierro, aluminio y vidrio. Estamos en la calle Ricardo Torres y 1 de Mayo. Junto al Colegio Ciudad de Girón. Contáctenos al 097-934-4341. O búsquenos en Facebook. Trabajos dentro y fuera del cantón. Correcto. Correcto. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede acá. 1 a 0 está ganando. 1 a 0 está ganando el equipo de la UNE. Puede llegar allí el empate. La tiene Aguilar. Se le escapó el esférico Aguilar. Y allí nomás terminó la opción, la oportunidad que tenía Joko Bonito. Cuando ya en nuestro cronómetro estamos cerca del minuto 13. 12 minutos 50 segundos de nuestro cronómetro. El del árbitro es otro cronómetro. Ellos detienen en cada jugada. 1 a 0. Mejor se lo ha visto al equipo de la UNE. Ya ingresó. También un nuevo jugador. Está en el campo Cristian Carvajal. El número 65. Se salvó Joko Bonito. Sigue perdiendo 1 a 0. Muy tibia el marcador hasta ahora. Muy poquitos goles. Un solo gol es dicho. Allá se van. La UNE. La UNE con Loja. Loja va a sacar el remate. Que sí. Entre las piernas el portero Jotan Pauta. Y el balón allí nomás se quedó. Sigue esto. 1 a 0. A Gengua. Es la forma más segura de enviar o recibir dinero y encomiendas hacia Estados Unidos. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. Encomiendas martes, miércoles y sábados. En Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba. Además se cobran servicios básicos. Ahora vamos con Joko Bonito Ordóñez. Con Takuri. A ver. Este jugador Takuri. Y no tenemos tanto, tanta familiaridad con estos jugadores. Son nuevos en este escenario deportivo. Pero el número 2 de Joko Bonito. Tiene el 2 en la pantaloneta y el 7 en la camiseta. Yo ya no sé quién es realmente el que está tapando. Si es Pauta o Takuri. Ya esos errores ya no son de nosotros. Allá está atacando la UNE. Allá está atacando la UNE. Sale Castro. Número 17. Un jugador. Viene, saca, el remate. El portero Cordero. Se recupera. Viene ahora la UNE. Viene la UNE. Ingresa otro jugador también. Allí está el número 52, Cristian Muñoz. Que había ingresado en el plantel de la UNE. Se ha prestado al ataque. Y el balón que termina en el saque. En el saque. Saque de esquinas. Que le correspondía a la UNE. Al contraataque. Yoko Bonito. Se recupera la UNE. La tiene allá. Kambisaka. Ante la marca del número 7. El número 7. Takuri. Ahora se queda con dolor. Uno de los elementos de la UNE. 1 a 0. Sigue ganando el equipo de la UNE. Yoko Bonito. Sobre el minuto 15 de esta primera parte. El arranque. La primera jornada. Son tres jornadas. Que tendremos de espectacular fútbol sala. Aquí en el coliseo Estona Lucero Álvarez. 1 a 0. Está ganando la UNE. Si quieres seguridad para tus ahorros. Con el mejor rendimiento. Cooperco es tu solución. Y este 2018 prueba tu confianza con un fabuloso vehículo. Great Wall. Cero kilómetros. Y una moto Honda. Tus ahorros de 50 dólares y pago de crédito. Son oportunidad de ganar. Por eso. Yo ahorro con seguridad. Que me da solo Mico Operco. Y acá el balón se fue al fondo. Al fondo de las mañas. Llegó la segunda. Gol de la UNE. Marcando estuvo allí. Y el jugador número 52. Cristian Muñoz. Cristian Muñoz. Marcó, marcó y la mandó al fondo de las mallas. 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. Desde la izquierda llegó el centro. Y solamente tuvo que empujar el jugador Muñoz. 2 a 0. Está ganando la UNE. Farmacia Sebastián ofrece productos farmacéuticos y medicinales. Así como también todo lo relacionado con el cuidado y protección personal. Estamos en la calle 3 de noviembre. 5. 83 y Eloy Álvarez. Dentales Valareso. La salud dental cerca de ti. 25 años de experiencia del doctor Carlos Valareso. Especialista en odontopediatría. Atención en la Luis Monsalve y Bolívar. Para emergencias, las 24 horas, comuníquese al 2276-261. Un saludo entonces para el doctor Carlos Valareso. De dentales Valareso. Acá está. Sale jugando la UNE con Cordero. Sur. Derechazo. Derechazo. Que casi sorprende a Pauta. Y Pauta luego con un saque rapidísimo. Casi sorprende a Cordero. Linda jugada de portero a portero. La tiene el 65. Cristian Carvajal. Ahora con Timbe. Llega tan Timbe. Con Carvajal. Con Carvajal. Allá está. Con Muñoz, el autor del segundo gol. Carvajal. Carvajal entonces. Allí está. Balón fuera del campo, dice. Balón fuera del campo, dice. Balón fuera del campo, dice. El árbitro. Y se apresta nuevamente. Dile a UNE. Con Muñoz. Por otro casado con Timbe. Timbe. Con la redonda. Allí está Muñoz. Carvajal. Carvajal al contraataque. Va. Castro, Castro. Se adentro. Golazo. Gol. Golazo. De Jefferson Castro. Con la presión del rival. Con el cuerpeo del rival. Puso mejor su cuerpo. Y casi desde el piso. Barriéndose con la derecha. Alcanzó a acomodarlo. Para mandarlo entre las piernas del portero Cordero. Y un golazo de ferretería e importadora Ávila. Te ayudamos a construir tus sueños. Tenemos todo para la construcción. Y preparamos el color que usted desee para cualquier ambiente. Visítenos en la calle Luciano Vallejo y Luis Monsalve Pozo. Teléfono 2276-730. Ferretería e importadora Ávila. Viajar por el Ecuador es un placer. Mejor si viaja en una moderna unidad. Desde Girón haga sus viajes de turismo nacional e internacional. Para viajes al aeropuerto comuníquese con Carlos Villa. Al teléfono 098-646-1136. Y con experiencia les decimos. Confortables viajes. Con nuestro amigo Carlos Villa. En vehículos de último modelo. Acá hay reclamos para el árbitro. Para el árbitro Ramón Jerez. Para el árbitro Ramón Jerez. Ahora la tiene en mente la UNED. Sacó el remate. Buscaba el cabezazo del más pequeñito. Casi en broma le buscó que cabece don Cristian Carvajal. Digo esto porque el centro fue demasiado alto. Se recuperó el Choco Bonito. Allí está. Castro. El autor del gol. De Choco Bonito. 2 a 1. Está el partido aquí. En el coliseo Esteban Lucero Álvarez. Va a ingresar el número 10. Adrián Tualongo. Experimentado jugador. Adrián Tualongo. Hombre que ha jugado también Serie A. Hablando del fútbol sala. Hablando de fútbol. Fútbol. Inferior es el Deportivo Cuenca. Tiene don Adrián Tualongo. Peter se le conoce más. Comúnmente. Allá viene. Gran tapada de cordero. Con el rostro tapó cordero. Con el rostro tapó cordero. Atentos allí. Con el rostro tapó cordero. Y la UNE tiene un sistema organizativo. O más bien una organización muy buena. Trajeron hasta fisioterapista. Totalmente distinto. No se acuerdan de un equipo que vino la vez anterior. Por último no llegó. Pero mire. Aquí la UNE ya nos empieza a dar una. Nos muestra. Nos empieza a dar muestras. Otra cara. Otra cara en el tema organizativo. Así no más son las cosas. La seguridad de uno y de otro equipo. Va a continuar el compromiso. Cuando estamos ya sobre el minuto 21. Importadora González Swing. Accesorios y repuestos telefónicos. Grandes descuentos para mayoristas. Contáctenos con servicio técnico garantizado. Contamos con servicio técnico garantizado. Encuéntrenos en Facebook. En Equashop Online. Un saludo para nuestro amigo Johnny González. El hombre fuerte de G.I.S. Importadora. Acá están. El juego de la UNEP. Ahora con Yogo Bonito. Desde el fondo. Quiere salir jugando. La tiene Ordóñez. Este es un elemento nuevo. Me parece que el que ingresó en... En Yogo Bonito. Ordóñez. Con Castro. Castro. Lindo túnel que le hizo a Timbe. Se recupera desde el fondo. Muñoz. Con Timbe. Timbe el capitán. Timbe el capitán de la UNE. Experimentado jugador del Mundialito de los Pobres. Intenta colocar al compañero mejor ubicado. Y allí está. Puede llegar el remate de Loja. Pero se quedó en la humanidad de los defensores de Yogo Bonito. La tiene el número 5. Antonio Alvarado. Ingresón. La tiene en la mente Alvarado. Alvarado. ¿Con quién? Con Timbe. Con nadie. Y el balón a las manos del portero Cordero. CAD Construcciones. Diseñamos y construimos la casa de tus sueños. Somos arquitectos e ingenieros. Teléfono 2275-412. Junto a Farmacia del Doctor Delgado. Taxis Girón. Servicio de puerta a puerta. Dentro y fuera de Girón. Trabajamos de 6 de la mañana a 10 de la noche. Contáctenos al 2276-011. Doctor Reinaldo Ochoa. Abogado. Atiende todo tipo de trámites legales. Oficina en Girón. Calles Antonio Flor y Calderón. Esquina. Sindicato de choferes del Cantón Girón. Matrículas abiertas para obtener licencias tipo D y E. Información al 2275-121. O en las oficinas ubicadas en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Llantas y repuestos Cáceres. Lo mejor en llantas y repuestos para el mantenimiento de su vehículo. Ubícanos en la avenida Girón Pasaje y Luis Monsalve Pozo. Lava Express. Los mejores en lavado y mantenimiento de su ropa. Teléfono 2276-793. Estamos ubicados en las calles García Moreno y Simón Bolívar. GAT Municipal de Girón apoyando siempre al deporte gironense. La colina Agrotecnología ofrece lo mejor en abonos orgánicos, mineral, para una mayor producción de todos sus cultivos. Encuéntrenos en el kilómetro 8 de la Panamericana Sur Almacén Agro Total. O pida asesoramiento al 099-305-7243. Lesachiras de Corazón de Nueva York apoyando al deporte del Cantón Girón. A ver. Estamos ya con lo que corresponde. Un tiempo muerto se pidió por parte. Un tiempo muerto se pidió por parte de uno de los planteles. Y este está por ahora detenido. Y esto por ahora está detenido con el marcador de 2 a 1. Ganando la UNE sobre Yogo Bonito. Van a retornar al madramen de este escenario deportivo. Los dos equipos. Yogo Bonito que está perdiendo. Y sin hacer mayor esfuerzo. Por ahora el triunfo al Econ responde al plantel de la UNE. Bueno aquí estamos en el viernes de feriado. Este viernes deportivo. De fiesta deportiva aquí en Girón. Bueno Pau usted está de cantada hoy día ¿no? Cantando los goles. Sí señor. Sí señor. Estamos como en serenatas. Acá está el equipo de la UNE. Defendiéndose. Recupera en el esférico. Fuerte roce. De Loja con Castro. Falta dice el árbitro. Falta, falta dice el árbitro. La tiene David Loja. David Loja se resbalaba timbre. Se resbalaba timbre. José Verde Soto nos dice hola en nuestra cuenta de Facebook Live. Patricio Jara éxitos para los equipos azuayos nos comentan a través del internet. A ver hoy conversábamos con Don Tata Cárdenas. Que está haciendo de mesa de control de este partido. Le contamos que ya pidió la sede para en 15 días se vuelve a jugar la siguiente etapa ya. Esto podríamos... Esta es la segunda etapa. Y en la tercera etapa se juega en 15 días ya solamente con dos grupos. El un grupo se ha pedido ya la sede para que sea Girón. Y el otro grupo. El otro grupo iría bien sea para Guayaquil, bien sea para Babaoyo o bien sea para la capital de la república. Uno de los... Ambato también podría ir. Paján también podría ir. Son algunas opciones pero principalmente Quito o Guayaquil. Y el otro grupo sería en el Azuay y lógicamente en Cuenca. Recordarles que en esta segunda etapa, en la etapa anterior jugaron 10 equipos del Azuay. En la etapa anterior. 10 equipos... 11 equipos del Azuay. 11 equipos del Azuay en la etapa anterior. Ahora están jugando 7 equipos. Y a esperar para saber quiénes clasifican. Podrían jugar 4 equipos del Azuay o podrían jugar 3 y 1 del Guayas. Dependiendo quién pase. Dependiendo quién pase entonces en la siguiente etapa. Vamos a conocer ya eso el día domingo. El día domingo acá en la última jornada nosotros estaremos dando a conocer quiénes pasan. Porque los partidos en Cuenca se están jugando al mediodía. En Cuenca se están jugando al mediodía. Son 16 equipos que están... De ellos quedan 8. 8. 8 para dos grupos de 4. Y uno de esos grupos, casi es un hecho, nos conversaba Sixto Cárdenas de que ya hicieron el pedido para que sea la sede del Azuay y lógicamente en Girón. Ellos quieren jugar en este escenario deportivo. Allí está la UNE con Tolongo. Recién le nombramos a Tolongo. Ingresó ese ratón, pero recién le nombramos. Desde el fondo buscaba Muñoz. ¿Para quién? ¡Para nadie! ¡Para nadie! ¡Para nadie! Me parece que ya mejoramos, retornamos con la señal en Girón TV. Sí, efectivamente, ya estamos con la señal. Pedimos disculpas por algunos inconvenientes que se presentaron. Correcto. Estamos ya con la señal entonces de Girón TV y Chabela TV. Termina, termina, termina la primera parte en este escenario deportivo sobre el minuto 26. Dos para la UNE. Uno, uno, uno para el equipo de Jogo Bonito. Corporaciones Unidas del Austro Correo Internacional enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desee hacia los Estados Unidos. Envíos los martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Taller mecánico industrial Hermanos Poluche. Trabajos garantizados en hierro, aluminio y vidrio. Estamos en la calle Ricardo Torres y primero de mayo junto al colegio Ciudad de Girón. Contáctenos al 097-934-3741 o mándenos mensajes de WhatsApp al 099-576-7068. Búsquenos en Facebook. Trabajamos dentro y fuera del cantón. Girón TV y Chabela TV somos ahora Visión al Sur. 71 canales a su disposición y ahora le brindamos además internet ilimitado mediante fibra óptica. Más velocidad, mayor estabilidad y más capacidad. En Girón le atendemos en la calle Bolívar frente a la Casa de los Tratados. En Santa Isabel, en la calle Rafael Galarza y Sucre. A Jengua es la forma más segura de enviar o recibir dinero y encomiendas hacia Estados Unidos. Pagos en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. En Girón, en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Además se cobran servicios básicos. Y Leoquina Cultural por los 194 años de cantonización de Girón presenta un homenaje a músicos, autores y compositores jironenses. Marcelo Lalvay, Marcelino Bermeo, la centenaria banda de músicos de Girón. El dúo de los hermanos Arce, dúo Raíces, Santiago Morocho y Claudio Vallejo. Todos ellos acompañados por la Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Cuenca. Viernes 29 de junio, 20 horas en el Salón del Pueblo. Entrada libre hasta llenar butacas. Con el auspicio del GAT Municipal de Girón, Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, Farmacia Sebastián, Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez, Mauricios Producciones, Leoquina Cultural. Este evento, un evento único y muy especial aquí en homenaje al Cantón Girón por sus 194 años de cantonización. Si buscas seguridad a tus ahorros, Cooperco es la solución. Nuestra solvencia garantiza tu seguridad. 52 años a tu servicio, 22 agencias a nivel nacional. Venga y forme parte de nuestra familia, la familia Cooperco. Visítenos en Girón, en la García Moreno y Luciano Vallejo, en Santa Isabel, en la 3 de noviembre y a lo Molina. Farmacia Sebastián ofrece productos farmacéuticos y medicinales, así como también todo lo relacionado con el cuidado y protección personal. Estamos en la calle 3 de noviembre, 583 y Eloy Álvarez. Dentales Valareso, la salud dental cerca de ti. 25 años de experiencia del doctor Carlos Valareso, especialista en odontopediatría. Atención en la Ruiz Monsalve, Pozo y Bolívar. Para emergencias, las 24 horas, comuníquese al 2276-261. En Ferretería e Importador Ávila, te ayudamos a construir tus sueños. Tenemos todo para la construcción y preparamos el color de pintura para que usted desee para cualquier ambiente. Visítenos en la calle Luciano Vallejo y Luis Monsalve, Pozo, o llámenos al teléfono 2276-730. Viajar por el Ecuador es un placer. Mejor si viaja en una moderna unidad de Girón, haga sus viajes de turismo nacional e internacional. Para viajes al aeropuerto, comuníquese con Carlos Villa al teléfono 098-646-1136. Repetimos, 098-646-1136. Estamos en vivo y directo desde el histórico Cantón Girón con el desarrollo del encuentro Jogo Bonito. ¿Jogo o Yogo? ¿Cómo es? Yogo Bonito. ¿Yogo Bonito? ¿Qué sabe el significado? Juego Bonito. Juego Bonito versus Unella. Yogo Bonito, Juego Bonito. Yo entiendo que por el tema de la familiaridad que se tiene con el fútbol brasileño, es que le ponen este nombre. La vez anterior teníamos Team Soccer, un nombre totalmente americano. Teníamos Epa Elay, decíamos nosotros, y más bien había tenido otro, pensábamos que era también algún término en inglés, pero no, nos corrigieron y era Epa Elide. Exactamente. Acá tenemos más bien un nombre con tendencia al portugués, Jogo Bonito, que usted sabe el portugués, fácilmente lo puede traducir. Usted otra vez reconoció que para el inglés era medio 0 a la izquierda, parece ser que para el... Portugués también. Para el portugués también. Oh yeah. Bueno, mientras no se conozca con certeza, no hay cómo decirlo, por eso preguntaba a ver si mi criterio estaba bien. Ya vamos a pedirles a nuestros amigos que están en Nueva York, más que en Nueva York, o también en Nueva York, pero sobre todo en Estados Unidos, a que nos digan de dónde están y a ver si le tomamos la lección a Eloy. Por cierto, José Lo Ilescas decía que está en Ossining, también le pedimos que no se olvide de nosotros cuando esté pensando ya en el retorno. Pero no le vamos a decir que calzamos 40. No, no. No ha de calzar tanto usted. No ha de calzar tanto usted. Vemos ya el equipo de la academia, algunos elementos de la academia, hemos de ver por lo menos una cara nueva en la academia. Acuérdese que la vez anterior hubo un joven de Venezuela que no había podido ser habilitado. Así es, claro. Me parece que ahora la academia va a estar con tres venezolanos. Veremos qué hace... Estar dos en cancha extranjeros, ¿no? Dos en cancha, sí me parece, sí, efectivamente. Ya veremos qué es lo que hace Juan Quituizaca como técnico para ver a quién lo deje en la banca, ¿no? Porque se viene de un buen desenvolvimiento en la primera etapa. Lógico que no hay que confiarse y él tendrá que poner lo mejor del equipo. Bueno, conversábamos con Juan Quituizaca sobre estos eventos deportivos que se están dando y sobre el desempeño de la academia. Manifestaba Juan que esto está llevando a varios jugadores de la academia, varios jironenses también, a jugadores de Santa Isabel, de la parroquia La Unión. Están viéndoles, están siendo fichados por equipos de otros lados, de Cuenca, de otros lados. Y eso es digno de destacar, de felicitar. Esto es lo que queremos para nuestros deportistas, que salgan hacia otros lados a demostrar el deporte, a demostrar lo que ellos saben hacer en la cancha. Sobre todo para el Mundialito de los Pobres. Sabemos que sí, efectivamente están ya en la mira. Parece ser que ya hay acuerdos por un par de jugadores de la academia para que vayan a jugar en el Mundialito de los Pobres. No sé usted, por lo menos yo entiendo que Pablo Quesada, él es un, no sé si descendiente de jironenses o jironense en sí, es el único que más familiaridad tiene con Girón y de que conozco que ha jugado el Mundialito. En los últimos 20 años es el único. De allí en más, desconozco que hay algún otro, tal vez que haya nacido acá, pero nadie le conoció y esté brillando allá, puede ser, pero nadie, nadie, nadie tiene ese dato. Pablo, Pablo Quesada, ya veteranísimo, debe estar sobre los 55 años, tal vez un poco menos, pero él se destacó en la década, hasta la década anterior en el equipo de San Roque. Creo que fue campeón incluso. De allí, insisto, no conozco bien la historia de Pablo Quesada, pero él jugó acá en algunos equipos, como en Canes, y teníamos entendido que él tiene raíces jironenses o es de por acá. Lo cierto es que desde ese antecedente, recién este año podríamos tener no solo a unos, quién sabe dos y quién sabe tres jironenses en el Mundialito de los Pobres, que para bien o para mal es ya un evento muy comercializado en Cuenca, muy comercializado en Cuenca. Fíjese usted, que para ese torneo, lo mínimo que les dan es uniformes gratis y les pagan para el taxi en cada partido. Lo mínimo, el jugador más económico cobra eso. Porque de allí hay gente que le está cobrando hasta 300 dólares por partido. Hasta 300 dólares por partido. Bien o mal, es un evento muy, muy comercial. De todas formas, una vitrina ya para los jugadores. Exactamente. Esta participación de la academia en torneos en Cuenca, en torneos de futsal, y ahora en el Campeonato Nacional, pues ha sido una vitrina para que puedan mostrarse y puedan estar ya en ese evento que es muy reconocido, el más importante de la provincia, y también decirle que muy reconocido a nivel nacional. Tanto así que vienen jugadores de varias provincias, incluso el Amistad Club este año tuvo que controlar eso. Y este año decidió solamente dos extranjeros por equipo. Incluso los jionenses van a ir como extranjeros. Solo cuencanos van a jugar como locales. El resto, el que viene ya desde los cantones, ni se diga de otras provincias, van a jugar como extranjeros. Porque ya llegó el colmo de los colmos que algunos equipos estaban jugando pues con totalmente la nómina de los titulares, con gente que venía de otro lado. Acá arrancó el segundo tiempo mientras nosotros dábamos los detalles del mundialito de los pobres. Y esto estamos ya sobre el minuto uno de la segunda parte. Dos tiene la UNE, uno tiene el llego bonito. Corporaciones Unidas del Austro, Correo Internacional. Enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desee hacia los de Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Ataca ya la gente de la UNE, la UNE, el plantel de la UNE, está ya en el campo de juega. Allí nos manda un dato, don Ramiro Quesada, el hombre fuerte del periodismo automotor en la provincia. Nos dice Pablo Quesada es de San Roque, Claudio Vallejo es de Girón. Un abrazo, licenciado Fausto Ávila. Claro que sí, tiene toda la razón, licenciado Ramiro Quesada. Pero nosotros, él jugó por San Roque, toda la vida jugó en San Roque, vive en San Roque. Lo que le estaba diciendo es que tiene alguna familiaridad con la gente de Girón. Y no teníamos toda la certeza, pero lo que usted dice, sí, tiene toda la razón. Nada que desmentir a don Ramiro Quesada. Don Ramiro Quesada también tiene familiares acá en nuestro cantón. Siempre viene por los dulces de almidón. Acá está jugando Yogo Bonito, se le escapaba. Esteban Aguilar, pero el balón se fue sobre la raya para el saque de banda que corresponde al plantel de la UNE. Saludos a Andrés Villescas, María Crespo, Balbina Soria, Jorge Ramón, María Crespo, Eliezer Quintana, Sergio Palacios, Lío Quesada, Damián Murillo, Freddy Loja, Padme Guaricela, Panilu. Saludos a todos quienes están siguiéndonos a través del Facebook Live de Achiras. Efectivamente, mientras más gente se da cita a este escenario deportivo, esperamos tener una muy buena presencia del público en lo que será el primer partido de esta segunda etapa para el equipo de la Academia en el Campeonato Nacional de Fútbol Sala Ascenso. 2 a 1 está ganando la UNE. Ahora casi llega la tercera, pero esto sigue 2 a 1, gana la UNE. Vemos el equipo de la Academia y en cualquier momento llegará también el otro plantel, el plantel rival de la Academia. Hoy será Anderson FC. Por allí están, Yogo Bonito. Falta, falta de quien se fue al piso, dice el árbitro. Así señaló el árbitro, don Ramón Jerez. Ahora la tiene nuevamente la UNE con Timbe, con Maxi, con Loja. Se va Loja. Falta de Loja, falta de Loja sobre Ordóñez de Yogo Bonito. De Yogo Bonito. Un saludo entonces para don Ramiro Quesada, nuestro amigo. Bueno, Franklin Criollo se suma a la sintonía. Saludos, Franklin, otro buen jugador del fútbol Sala. Bueno, y el fútbol en sí. Gran deportista de nuestro cantor. Exactamente. Pepe Junior te ha mandado nuestro saludo. Don Pepe Junior. Acá está atacando, la UNE. Se recupera Yogo Bonito. Vuelve a tener la cambisaca. Lindo Mague regresando para Timbe. Desde el propio campo. La tiene cambisaca, sacó el remate. El remate. El remate. De cambisaca por poco. Sorprende al portero Pauta. Y el balón, sin embargo, se fue a Peritas. Estás rozando, rozando el parante. El parante zurdo del portero Pauta que tiene el número 12. El número 12. Allá nuevamente, cambisaca. El número 56 de la UNE. El número 56 es Alexis Cambisaca. Otro saque de banda para la UNE. Taller mecánico industrial Hermanos Poluche. Trabajos garantizados de hierro, aluminio y vidrio. Estamos en la calle Ricardo Torres y primero de mayo, junto al colegio Ciudad de Girón. Contátenos al 0979 34 37 41. Mensajes de texto o WhatsApp al 099 576 70 68. O búsquenos en Facebook. Trabajamos dentro y fuera del cantón. Adrián Pauta ingresó ya en el arco de la UNE. Qué coincidencia. Adrián Pauta tapa en la UNE. Y Jonathan Pauta tapa en Yoko Bonito. Coincidencia de pedidos de los dos arqueros en este instante. Allá está Maxi. Sí, entró, no entró, no entró, no entró, no entró, no entró, dijo el árbitro. Sí, señor, no entró, dijo el árbitro. Semejante derechazo. Mire que le, parece ser que le quebró los dedos al portero, al portero pauta. Y las redes también se movieron. Parece que no salió. Parece que ha ingresado. La repetición. A ver si lo podemos ver en la transmisión que también nosotros le hacemos por las redes sociales. Porque realmente ya nos ha pasado en este escenario deportivo que ese tipo de remates. Ingresan, sin embargo, no se, ya pues, la rapidez visual no permite verlo. Solamente la televisión nos puede ayudar en ese caso. Pero no, no nos dejó una buena imagen. Los árbitros nos dieron. Pues y esto sigue 2 a 1, ganando la UNE. 2 a 1. Está ganando la UNE. La UNE está ganando, claro. Lo que pasa es que usted le cambió, estimado Víctor, cambió el orden de los equipos. Y no cambió el marcador. Estamos un punto menos para don Víctor. No tiene la merienda hoy. No tiene la merienda hoy porque... O le hacemos lavar los platos. O le hacemos lavar los platos. Una de dos, pero hay castigo para Víctor. Cambió los, los, el orden de los equipos. Mejor no cambie el orden de los equipos. Déjelo como está. No hay que cambiar eso. Déjelo nomás. Y no movió el marcador y ya la gente estuvo pensando de que, de que Yogo Bonito estaba adelante en el marcador. No, señores. La UNE está ganando 2 a 1. Allí están. Aguilar, el número 50. Ante la barca de Timber. Saque. Saque de Aguilar. Saque ahora que le corresponde a la UNE. Felicidades por la excelente transmisión y a todos los locutores. Y a los locutores, suerte al equipo de Girón, dice Sergio Palacios. Muy bien. Hay más saludos también. Bueno, Boris Crespo dice, hable bien Patricio. Jara, todos son de la SUAE. José Verde Soto. Licenciado, buenas noches. Disculpe. ¿Qué horas juega la Academia? Acá hay gol. Sí, 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 sí. ¿O no? No. Se sancionó algo antes. ¿Se sancionó una falta o hay gol? Hay gol. Sí, adentro. Gol. De la UNE. Autogol del número 10 de Ordóñez. Hubo un remate. El balón se paseaba por el aire, por el área también. Y no alcanzó a rechazar Ordóñez. La terminó poniendo en su propio arco. Se marca la tercera para el equipo. Se marca la tercera para el equipo de la UNE. Y puede venir la cuarta. Puede venir la cuarta. Que sí, que no. No le alcanzó. El balón se fue para el saque de portería. 3 a 1. Hubo autogol. En Yogo Bonito. 3 tiene la UNE. 1 tiene Yogo Bonito. Ajengua es la forma más segura de enviar o recibir dinero y encomiendas hacia Estados Unidos. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. En Girón estamos en la calle Antonio Flor 336 de Córdoba. Además se cobran servicios básicos. Autogol entonces. De el equipo. Del equipo de Yogo Bonito. 3 a 1 está el marcador. Allá se van. Aguilar. Aguilar, Aguilar, Aguilar. Aguilar desde el piso. Salvando el portero Pauta. Adrián Pauta. Rechazando ese esférico. Bueno, saludos a Juan Diego Dután. El duro. El hombre duro de Mauricio's Producciones. Y por cierto, a don Mauricio, hay que decirlo. Y dígale a su jefe, Juan Diego, si es que Mauricio se suma o no se suma para mañana. Hay un grupo de amigos que van a hacer una ruta medio sui generis. Desde la laguna, el Pongo. Pasando por Zapata, por Pucucari, hasta Girón. Hay un grupo de amigos y don Mauricio está con todas las ganas de sumarse. Bueno, ahí le esperamos, Mauricio. No sé si sea voluntad de él o es que su esposa le está mandando. Pero mandando así con orden. ¡Acá hay tiro libre! Para el equipo de Yogo Bonito. Se salva la UNE. 3 a 1 cuando estamos ya sobre el minuto 11. Sobre el minuto 11. 3 a 1, gana la UNE. Y ya se viene la cadena a las 8 y media. Si le respondimos eso a don José Verdez. No, no. 8 y media juega la cadena. Así estaba en el calendario. Y creo que podría estar cumpliéndose un poquito más tarde. 8 y 40 más o menos. Venga a apoyar en vivo y en directo al equipo de la academia. A la academia. 8 y 30 estar en el programa. Con algunos minutos de retraso. Pero esa es la hora en la que debería jugar. Por el plantel de la academia. También nos decían que todos los equipos son azuayos. Aquí en Girón, sí. En Cuenca hay el equipo de Lagartos. Que es de la provincia de Uruguayas. La tiene Maxi. Por el otro costado. Con el número 23. Javier Romolerux. Javier Romolerux. Un apellido también muy vinculado con el Mundialito de los Pobres. Romolerux. Desde el fondo. Sacando el portero Pauta. La tiene Castro. Que no hay falta. Se viene Romolerux. Romolerux. Zapatazo. Pelotazo. Arriba. Se salva. Yogo Bonito. La tiene Timbe. El balón se va. Al saque de banda para Yogo Bonito. Si quieres seguridad para tus ahorros con el mejor rendimiento. Cooperco es tu solución. Y este año 2018 premia tu confianza. Con un fabuloso vehículo Gret Gold. Cero kilómetros. Y una moto Honda. Tus ahorros de 50 dólares. Y pago de crédito. Son oportunidad de ganar. Por eso yo ahorro con la seguridad que me da solo mi coperco. Dental es Valareso. La salud dental cerca de ti. 25 años de experiencia del doctor Carlos Valareso. Especialista en odontopediatría. Atención en la Luis Monsalve y Bolívar. Para emergencias las 24 horas. Comuníquese al 2276-261. Ataca. Ataca, ataca el equipo de la UNED. Busca la cuarta. Y ya se dirigen a camerinos. Los jugadores de la academia ya se dirigen a camerinos. No le vemos todavía la gente del Anderson FC. 3-1. Gana la UNED. Allí está Pauta. Con Tim B. El balón se le escapó. Y le corresponde el saque de banda. Para el plantel. Para el plantel de... Yogo Bonito. Por ahí lo vemos también a don Santiago Valladares. Está como delegado de la... De la CONFA. De la Comisión de Fútbol Amateur. Comisión que corresponde o que pertenece... A la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Está como delegado para supervisar que esto se realice con normalidad. También hay delegado. También hay delegado. Don José Verde Soto nos agradece por la información. Y también, sí. Mañana también juega la academia. Todos estos días juega la academia. Todos los equipos juegan todos los tres días. Sí, señor. A ver, juegan a las ocho y media todos los días, ¿no? Bueno, eso lo vamos a comprobar este instante. Sí. La academia, sí. Ocho y treinta todos los días. Partido de fondo. Deje de dormir temprano. Don José Verde Soto. Y venga a apoyar a la academia. Requieren del apoyo de la mayor cantidad de gironenses. Hasta sacar el remate Aguilar. Y claro, el que venga a Giron a avistar. Ahora estamos a las puertas del Corpus Christi. A degustar de los sabrosos dulces de Corpus. Bueno, eso para la gente que viene de fuera. Pero don José, aquí a cuatro cuadras nomás está. Que venga el Coliseo. Ah, también, claro. Que venga el Coliseo, sí, señor. Acá está Calaune. La tiene Romolerús. Zapatazo. ¿Qué pasó cerquita? ¿Qué pasó cerquita? Allá están. Ataca nuevamente. Yogo Bonito se recupera. Y puede venir, puede venir. Sí, 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 sí. Adentro. Gol. Gol. De la UNE. Jonathan Maxi. Dejó en el camino el portero. Aprovechó que el balón se perdió para Yogo Bonito. Dejó en el camino el portero. Pauta y luego a placer definió y golazo. Un golazo de los viajes por el Ecuador. Viajar por el Ecuador es un placer. Mejor si viaja en una moderna unidad. Desde Girón haga sus viajes de turismo nacional e internacional. Para viajes al aeropuerto comuníquese con Carlos Villa al teléfono 098-646-1136. 4 a 1, 4 a 1 está entonces este compromiso. 4 a 1 está ganando la UNE. Y allá viene Jonathan Maxi. Va a sacar el remate. Tienen de rechazo furibundo. Don Jonathan Maxi. Jonathan Maxi allí está dominando. Haciendo gala de sus buenas condiciones. Estamos sobre el minuto 16 de esta segunda parte. 4 a 1 gana la UNE. Les recordamos los marcadores en cuenta. Lagartos de Guayaquil le ganó a Epa Eli de 6 a 4. Y a Bicef le ganó 12 a 11 al plantel del independiente JL. Acá está el Jogo Bonito. Se defiende la UNE desde el fondo con Javier Romolerux. El saque corresponde al Jogo Bonito con el número 5 Antonio Alvarado. La tiene Ordóñez. Ordóñez puede llegar. Señor. Pero para qué te traje dicen en las cadenas internacionales. Está frente al arco. Solo. Y hace el pase. Le jugó al ping-pong. Para qué entró al área si no va a sacar el remate. Tremendo lo de Ordóñez. Yo de técnico ya le mando la banca a Ordóñez. Me hace un autogol. Y en el área rival no quiere sacar el remate. Tremendo lo de Ordóñez. Para castigarlo así como ya le castigamos a Víctor. No se ría mucho Víctor. Allí está el equipo de la UNE. Desde el fondo intenta salir jugando. 4 a 1 gana la UNE. En Ferretería e Importador Ávila. Te ayudamos a construir tus sueños. Tenemos todo para la construcción. Y preparamos pinturas con el color que ustedes sepan. Cualquier ambiente. Visítenos en la Luciano Vallejo. Y Luis Monsalve. Teléfono 2276-730. Tiro libre que corresponde a Yogo Bonito. A Yogo Bonito le corresponde. A Yogo Bonito le corresponde. Este tiro libre lo va a efectuar Jefferson Castro con la derecha. Para quien viene el remate. Y otra vez Ordóñez me parece. No le pierden de vista al jugador que está allá en el fondo. Si es que es Ordóñez yo le saco. Si es que es Ordóñez yo le saco. Increíble porque lo tienen en el campo de juego. Y es el mismo Ordóñez. Allí viene el remate. Sí, sí, sí. Adentro. Gol. De Yogo Bonito. Sacó el remate Antonio Alvarado. Me parece que es Rosen Castro. Y llega la segunda para Yogo Bonito. Llega la segunda para Yogo Bonito. Dos tiene Yogo Bonito. Cuatro tiene la une. Un golazo de importadora González Swing. Accesorios y repuestos telefónicos. Grandes descuentos para mayoristas. Contamos con servicio técnico garantizado. Encuéntranos en Facebook en Equashop Online. Gol de Jefferson Castro. Le rozó Jefferson Castro. Pudo ratificarlo eso. Habría que ver a quién le apuntó. A quién le acreditó el gol. Y allá viene. Cuidado. Llegaba Aguilar. ¿A quién le acreditaron el gol? Si a Alvarado o a Castro. Pero es de castigarle realmente a Ordoñez. Pide. Está frente a un tiro libre. Si usted pide en segunda jugada es para sacar el remate. No para volverle al mismo que cobró. Ahí está Alvarado. La tiene. Aguilar. Con Castro. Castro. Con Alvarado. En el fondo con Ordoñez. Ordoñez. Con Aguilar. Se recupera en el fondo. Carvajal. Cristian Carvajal. El número 65. Por acá está el número 20. Y seis. Cuidado. Allí nuevamente viene. Viene el remate. Salvando el portero Cordero. Ingresó. Retornó. Atapar Cordero. Y esta vez salvó ante el remate. Yogo Bonito. Sí, 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 adentro. Golazo de Yogo Bonito. Marca la tercera conquista Antonio Alvarado. Tres tiene Yogo Bonito. Cuatro tiene la UNE. Un golazo de Cat Construcciones. Diseñamos y construimos la casa de tus sueños. Somos arquitectos e ingenieros. Teléfono 2275-412. Taxis Girón. Servicio de puerta a puerta. Adentro y fuera de Girón. Trabajamos de seis de la mañana a diez de la noche. Contáctenos al 2276-011. Viene, viene otro. Viene hacia adentro. Gol. Lazo de la UNE. David Loja llegó por el costado derecho para cerrar la pinza. Ante el centro de Romolerous. Se marca la quinta. La quinta para la UNE. Cinco tiene la UNE. Tres tiene Yogo Bonito. Un golazo del consultorio del doctor Reynaldo Ochoa. Abogado atiende todo tipo de trámites legales. Oficina en Girón. En las calles Antonio Flor y Calderón esquina. Ataca nuevamente la UNE con el mismo David Loja, autor de la última conquista. Mejoró un poquito. Se venía el empate. Parecía de Yogo Bonito. Pero no le dejó que reviva del todo la UNE a Yogo Bonito. Y con la quinta, no sé si es que ya es marcador definitivo. Y acá está Antonio Alvarado. Antonio Alvarado le ha mejorado ostensiblemente el rendimiento de Yogo Bonito. Sobre todo es un hombre que busca a Comodelo Uvar y acá casi un autogol. Casi autogol de Carvajal. Gran reacción, gran reflejo de Cordero. Sigue 5 a 3. ¿Qué pasó? Se demoraron. El arquero se demoró mucho tiempo con el esférico. Ahí. Tiro libre indirecto. Tiro libre indirecto para el equipo. Del Yogo Bonito. Puede venir la cuarta. Tiene que ser el doble toque. Y se coloca nomás la barrera allí al filo del poste. A medio metro del arco. A ver qué jugador. No le den a Ordoñez, por favor. A Castro. Ahora con Aguilar. Se salvó la UNE. 5 a 3. Está ganando la UNE. Sindicato de Chaferes del Cantón Girón. Matrículas abiertas para obtener las licencias tipo D y E. Información al 2275-121. O en las oficinas ubicadas en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. 23 minutos. Me parece que no le va a alcanzar el tiempo a Diego Bonito. Carvajal. Carvajal. Se la perdió. Se la perdió Carvajal. Se la perdió Carvajal. Esto sigue 5 a 3. Desde el fondo Timbe. Ya ingresó nuevamente Timbe. Viene Loja. Viene Loja. Y el portero Pauta la mandó por encima. Se salvó también. Nuevamente llegó Bonito. Ahí está Alvarado. Con Ordoñez. Ordoñez. Con Castro. Toque rápido. Juega más rápido, señor Castro. Ahora con Ordoñez. Ordoñez. Intentó hacer la pared. Se va al contragolpe la UNE. Timbe que no toca bien con Loja. Y saque para Diego Bonito. Llantas y repuestos Cáceres. Lo mejor para el mantenimiento de su vehículo. Ubíquenos en la avenida Girón Pasaje y Luis Monsalve Pozo. Ataca la UNE. Viene Loja. Viene Loja. A las manos del portero Pauta. Al contragolpe. La tiene Antonio Alvarado. Alvarado con la redonda. El número 5. Va a sacar el remate. ¿Para quién? Para nadie. Se la regaló al contragolpe la UNE. Romo de Luz. Para Carvajal. Y ahí está cerrando la pinza. Timbe. Adentro. Gol. Lazo de la UNE. Llegó la sexta. Se completó la media docena. Un golazo del AVEX 3. Los mejores de grabado y mantenimiento de su ropa. Estamos en la calle García Moreno y Simón Bolívar. Teléfono 2276-793. Seis a tres. Seis a tres. Se puso emocionante el partido cuando estaba tres a cuatro. Y luego nos quedamos. Y luego se quedó yo bonito y nos quedamos en emociones dentro de este partido. ¿Hay algún aviso de última hora de don José Verdezoto? Estima del hoy. A ver qué es lo que nos dice don Pepe. Gracias. Mañana salé por allá. Maestrito. Ya estoy preparando para ir mañana a ver si se puede hacer una pitadita en el Intercomunidades manifiesta. Muy bien. Fue sancionado don José Verdezoto en el Intercomunidades. No pudo pitar un par de semanas. Ya está de retorno. Suerte y éxitos en lo que mañana puede hacer dentro de su desempeño en el campeonato Intercomunidades. Uno de los árbitros que está pitando este evento deportivo. Acá estamos ya sobre el minuto 25. Le resta poco esta segunda parte. Seis a tres. Está ganando la UNE. Gran Municipal de Girón apoyando siempre al deporte gironense. La Colina Agrotecnología ofrece lo mejor en abonos de orgánicos mineral para una mayor producción de todos sus cultivos. Encuéntranos en el kilómetro 8 de la Panamericana Sur. Almacén Agro Total. O pida información y asesoramiento al 099-305-7243. Muy bien. Son 26 minutos ya. Hay tiro libre para Yogo Bonito. Luego cuando esté jugando la academia que estaremos con total sintonía de nuestros compatriotas residentes en Estados Unidos. Ahora me acuerdo de anunciar algunas novedades en cuanto a los juegos. Se va a ver un partido de residentes de Estados Unidos acá en Girón. En julio, ¿no? En julio, en julio, sí señor. Ahora me acuerdo para brindar detalles de ese partido. Acá está Yogo Bonito perdiendo el partido. Represas 3 a 6. Latina Ordóñez. Ordóñez. Viene Aguilar. Adentro. ¡Oh, sí señor! Adentro. ¡Gol! Golazo del jugador Steven Aguilar. Después del camino a uno. Preparó el gatillo y sacó un zurdazo adentro. Rosó en varios jugadores, pero la potencia la llevó adentro. Golazo de Yogo Bonito. Golazo de Acheras de Corazón. Acheras de Corazón de Nueva York, apoyando al Cantón en el ámbito deportivo, social y cultural. Vamos a llegar también con nuestro saludo a todos los Acheras de Corazón allá en Nueva York, Norteamérica. Se pidió un tiempo muerto. Se pidió un tiempo muerto. Y a ver cómo se cumple esto entonces. Sobre los últimos instantes de esta segunda parte. Se pidió un tiempo muerto. Y esto sigue 6 a 4 ganando la UNE. Leoquina Cultural, por los 194 años de cantonización de Giron, presenta un homenaje a músicos, autores y compositores gironenses. Marcelo Lalvay, Marcelino Bermeo, la centenaria banda de músicos de Giron. El dúo de hermanos Darce, dúo Raíces, Santiago Morocho y Claudio Vallejo. Todos ellos acompañados por la Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Cuenca. Viernes 29 de junio, 20 horas en el Salón del Pueblo. Entrada libre hasta llenar butacas. Con el auspicio del GAT municipal de Giron, cooperativa de ahorro y crédito, señor de Giron. Farmacia Sebastián Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez, Mauricios Producciones. Sí señor, allí estaremos en un evento de lujo. En un evento cultural de primera categoría. Como Giron se lo merecía. Allí sin caer ese término, ¿no? Como Giron se lo merecía. Llega por el próximo 29 de junio. 29 de junio, sí señor. Con la Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Cuenca. Varios artistas de Giron haciendo ese lujo de compartir con la Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Cuenca. Acán, justo regresábamos de la pausa con las imágenes de este partido en los últimos instantes. Está ganando la UNES, seis tantos a cuatro. La tiene el capitán Timbe. Falta que no, dice el árbitro. Se le escapó. Timbe reclama que había falta que no, dice el árbitro. El señor Jerez, que corre por ese lado. La tiene por acá Ordóñez en Yogo Bonito. Ante la marca de Cambisaca que retornó de Alexis Cambisaca. Allí está Takuri, el número 7 de Yogo Bonito. Ordóñez con Takuri. Ahora con Aguilar, el número 50. La gana la gente la une. Se va el contragolpe. La tiene, sacó el remate Carvajal. Falta vía primero sobre Cambisaca. Daban ley de ventaja, pero falta. Al final se sanciona y los dos equipos tienen ya, los dos equipos tienen ya las cinco faltas. La siguiente falta será penal. La pregunta es, ¿habrá tiempo para ver un penal de larga distancia? Desde el segundo punto. ¿Habrá tiempo? Me parece que el tiempo nos va, me parece que el tiempo nos va a faltar. A ver, algo se señala por parte de los árbitros. Tío de esquina. Que lo cobró la une. Viene, 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 sí, sí, adentro. ¡Gol! De Boris, de Javier Romoleruz. De Javier Romoleruz. Marcando, marcando, marcando. La séptima para el equipo de la une. Siete, tiene la une. Cuatro, tiene Yogo Bonito. Golazo de Corporaciones Unidas. Correo Internacional. Enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desee hacia los Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Siete a cuatro, siete a cuatro, está ganando la une en este compromiso. Don Alberto Junio también nos manda un saludo, estimado Eloy. Saludos a Don Alberto, dice, muy buena transmisión, señores, y felicitaciones. Bueno, excelente, dice. En Cuenca nos debe estar viendo, ¿no? Debe estar acá en Girón. Claro. En Cuenca nos debe estar viendo. Acá viene la une, viene, viene la octava. ¡Se sigue, no, sí, 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 adentro! ¡Gol de la une! Alexis Cambisata, marcando una nueva conquista. El balón al fondo de las mallas. Linda. Paredes con Carvajal. Y este es un golazo de taller mecánico industrial de Hermanos Poluche. Trabajos garantizados en hierro, aluminio y vidrio. Estamos en la calle Ricardo Torres y primero de mayo junto al colegio Ciudad de Girón. Búsquenos en Facebook. Trabajamos dentro y fuera del cantón. Seguimos acá. Viene en el poste, le digo que no a Castro. Y esto termina. Termina, termina, termina con el marcador de 8 a 4. 8 para la une, 4 para el Yogo Bonito. Así termina el compromiso. El primer partido de esta noche. Teniendo como triunfadores al equipo de la une. Frente, Yogo Bonito, 7 a 4. Así como se saludaron al inicio, pues les va a hacer saludar, me parece, que al término del compromiso. Cada vez nos educan más estos señores árbitros en torno a lo que es el fútbol sala. Muy bien, ¿eh? Bueno, nos parece muy bien, ¿no? Eso es. Muy bien. El espíritu deportivo. La amistad, la familiaridad, el respeto, la admiración. Varios valores que nos encarna, pues, el deporte. Que nos conlleva el deporte. Y los árbitros, muy bien. Así vamos a ver entonces. Eso es también parte del espectáculo. Y esperemos ver esto también en nuestros campeonatos locales. Que el deporte nos una y más no salir de enemigos luego de un partido. Efectivamente. Siempre se pregona, ¿no? Que el deporte es amistad. Y muy bien, entonces, lo que ha acontecido sobre el final de este compromiso. Con triunfo para el equipo de la une. Ocho tantos a cuatro. Sobre el equipo de Yogo Bonito. Allí está reclamando Don Patricio Guachambo. El técnico de Yogo Bonito. De Yogo Bonito. Allí está reclamando el técnico. Él es el técnico. Don Patricio Guachambo. Los dos patos estaban de técnico. Patricio Guachambo en Yogo Bonito. Y Patricio Loja. En el equipo de la une. Y allí. Vemos también que el equipo de la une. Tiene ya sus.